La muralla de Jaime II La muralla de Jaime II proporcionaba a la población un refugio seguro de los elementos naturales y servía como escudo de defensa contra el incesante saqueo de los piratas que navegaban en las inmediaciones. La iglesia parroquial formaba parte de la muralla medieval, ocupando el solar de la primitiva iglesia del siglo XIV. Originalmente se construyó como una fortificación y, de hecho, su cubierta servía de mirador mientras que su estructura formaba parte de la muralla. En 1870 su grave estado de deterioro provocó el derrumbe de parte del techo, inutilizando la iglesia. Posteriormente el templo fue demolido y reconstruido en estilo neogótico en el mismo lugar exacto. Las obras de construcción se terminaron en 1893. La puerta de Moll o de Sara se sitúa en el extremo del eje que divide a la villa en dos mitades y por donde nos disponemos a pasear y recorrer el centro comercial de la ciudad. Encontramos casas señoriales construidas en estilo renacentista y conocidas localmente como casals. La puerta de Mallorca o San Sebastián unía la villa de la Alcudia con el camino real de Palma. Las obras de restauración realizadas en 1963 lograron conservar el foso y darle el aspecto actual. Dos torres unidas por un arco de medio punto coronado por Almenas y el escudo de la ciudad del siglo XVI. Al llegar al centro de la villa nos encontramos con el tranvía que une la ciudad con el puerto de Sollar. El tranvía empezó a funcionar en octubre de 1913 siendo el primer tranvía eléctrico de Mallorca. El tranvía pasa por la Plaza de la Constitución que es considerada una de las más bellas de Mallorca por su ágora central y el conjunto de edificios modernistas que la rodean la iglesia de San Bartomeu, el Banco de Soller, Can Bordils y la Casa de la Vila. El templo primitivo se construyó antes de 1236. Era de estilo románico gótico. En 1688 se derrumba parcialmente la iglesia original y se empieza a construir una nueva iglesia de estilo barroco que no se terminó hasta 1733. En 1946 se dio por terminada la actual fachada proyectada por el discípulo de Gaudí, Joan Rubio Bellver. El interior de la iglesia consagrada al apóstol San Bartolomé y Nuestra Señora de Bonany descubrimos un templo de estilo gótico y planta rectangular con siete capillas a cada lado. ¡Gracias! 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 A la izquierda de la iglesia parroquial de San Bartomeu, encontramos la sede del ya desaparecido Banco de Soller, también diseñado por el discípulo de Gaudí, Joan Rubio Bellver, y que está en perfecta armonía con la fachada modernizada del templo, dando un aire gaudiniano al centro de Soller. La casa de la vila o ayuntamiento de Soller se sitúa a la derecha de la iglesia. Es un edificio barroco proyectado por el arquitecto Antónico Olli, inaugurado en 1973 y convertido actualmente en el centro político y administrativo de la ciudad. En su fachada podemos ver un gigantesco escudo de Soller, inaugurado en 1976. El cultivo intensivo de naranjos da un olor cítrico a toda la valle de Soller. Hoy, en el centro de esta plaza podemos ver este monumento contenedor de naranjas. El cultivo intensivo de naranjas. En la desembocadura del torrent de Soller encontramos una bahía natural de gran belleza. Ahí se establecieron los pescadores del valle para resguardar sus barcas de las olas y temporales. Con el tiempo, el port de Soller se ha convertido en una zona turística y puerto deportivo.